2005, 70.000 documentos medievales. 2006, 107.000 actas capitulares. 2007, 200.000 actas capitulares. 2008, 55.000 documentos socioeconómicos y fotografías. 2009, Proyecto Carmesí, prensa regional del siglo XIX. Tras la digitalización de testimonios documentales de la Edad Media y la Edad Moderna, en el año 2008 el Proyecto Carmesí da un salto en el tiempo y se adentra en la época contemporánea digitalizando documentos y fotografías de los siglos XIX y principios del XX. Durante el año 2009 se continúa trabajando en el patrimonio documental de este periodo, digitalizando algunas de las principales cabeceras de la prensa murciana del siglo XIX. Para acometer esta fase, la comunidad autónoma firma convenios con los ayuntamientos de Cartagena, Lorca y Yecla, un coleccionista particular y con caja mediterráneo, que posee importantes colecciones hemerográficas en sus centros culturales de Cartagena, Lorca y Mula. En total, se digitalizan más de 167.000 páginas, en su mayoría pertenecientes a 447 cabeceras de prensa de carácter regional y sobre todo local. A diferencia de lo que ocurría con los manuscritos, cada página digitalizada de prensa pasa por un proceso de reconocimiento automático de caracteres, lo que permite su indexación e integración en bases de datos, potenciando el servicio de búsquedas por palabras dentro de los documentos. Gracias a estos escritos, podemos sumergirnos en el tiempo y recorrer más de 100 años de historia de la prensa y de la región de Murcia. Siglo XVIII La prensa estaba en manos de los ilustrados y se dirigía a un grupo selecto de lectores. Eran publicaciones de divulgación científica y cultural. Un buen ejemplo lo constituye una de las cabeceras considerada como el inicio de la prensa periódica en la región de Murcia, el Semanario Literario y Curioso de Cartagena, que incluye numerosos artículos de física, historia, medicina, electricidad y cosmología. Siglo XIX Durante la Guerra de la Independencia, el Correo de Murcia y la Gaceta Política y Literaria de Murcia recogen crónicas del conflicto bélico. Con la Constitución de 1812 arranca un período de politización en la vida social y en la prensa son numerosos los panfletos, soflamas, discursos políticos y periódicos de partido, junto a los que se mantiene la prensa literaria o cultural con un marcado carácter personalista. Durante la Revolución de 1868 y la Primera República, la prensa española deja de ser predominantemente de opinión y se potencia su carácter informativo con diversas secciones de política, sucesos, espectáculos y deportes. El telégrafo y el ferrocarril dan un notable impulso a la prensa, que se convierte en una industria por sí misma. Se desarrolla una prensa más moderada y seria, pretendidamente de masas, como La Paz de Murcia y El Eco de Cartagena, publicaciones de notable éxito y con una larga trayectoria fundamentada en un gran apoyo publicitario. En 1871 surge en Cartagena la que podríamos considerar la primera revista gráfica de la región, Cartagena Ilustrada, que intentaba aproximarse a los magazines que se publicaban en Madrid. En 1879 nace el Diario de Murcia, bajo la dirección de Martínez Tornell, que se mantuvo en una línea liberal moderada, católica y murcianista. Será en 1889 cuando el impresor Basilio Robres Mañas, desde la denominada imprenta de Mula, comience a publicar el primer periódico de la ciudad de Mula, La Voz de Mula, al que han seguido más de una docena de cabeceras hasta mediados de la década de 1960. Las publicaciones periódicas continúan manteniendo un importante componente literario. En Murcia, un buen plantel de poetas y escritores colaboran en publicaciones locales. Díaz Casou y Frutos Baeza, en El Tiempo. Jara Carrillo y Vicente Medina, en El Liberal. En El Defensor de Yecla, escribió su primer artículo a Zorín. Y en el Boletín de la Junta del Patronato del Museo de Pinturas de Murcia, colaboraron las más importantes figuras de la intelectualidad murciana de la época, como Andrés Sobejano, Mariano Ruiz Funes o Alejandro Seiker. En Lorca, la tarde, cuyo director Juan López Barnés llegó a ser decano de la prensa regional, dio cabida a los versos de Eliodoro Puche y a las aportaciones culturales de los historiadores Spinrael y Escobar Barberán. Ahora que la era digital abre nuevos horizontes y desafíos a la prensa, las nuevas tecnologías se convierten en una herramienta idónea para conservar y difundir sus orígenes en la región de Murcia. De esta forma ha sido posible que todos estos documentos se vayan sumando a los ya digitalizados en fases anteriores, hasta el momento 600.000 páginas, y que poco a poco vayan conformando nuestra memoria regional digital escrita, al alcance de todos, gracias a Internet y al Proyecto Carmesí.